Hola a todos chavales, soy Inferna y hoy os traigo un nuevo vídeo. Este es un vídeo de una guía tutorial para sobrevivir rondas individual en el mapa de Nuketown Zombies. Y bueno, esto está hecho desde mi punto de vista, desde cómo yo lo hago y cómo juego yo en Nuketown Zombies cuando hago individual. Y bueno, os voy a explicar un poco, pues eso, lo que yo hago, cómo sobrevivir las rondas, etcétera, etcétera. Lo primero que tenéis que hacer es, en las primeras rondas, conseguir puntos, como veis que estoy haciendo yo aquí ahora. Y ganar puntos para abrir las dos puertas que van hacia la caja. Os compráis el Quick Revive una vez caiga, esto no es obligatorio, pero yo lo hago porque en Nuketown Zombies es muy difícil sobrevivir las primeras rondas. A partir de la ronda 20 ya es más fácil, pero las rondas vajillas es mucho más difícil que las rondas altas, creo yo. Y bueno, pues eso, ganáis puntos más o menos hasta la ronda 3, 4 y abrís las dos puertas que van hacia la caja. ¡Gracias! 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 Una vez hayáis conseguido puntos suficientes, abrís las dos puertas que hay hacia la caja, esté en el lado que esté. Y tiráis una vez, dos, las que os den para tirar Yo aquí tiré una y me tocaron las pistolitas duales Y bueno, ahora vais a ver un poco la táctica que uso yo para resistir rondas Aquí como no tenía el titán, iba con mucho cuidado, sin jugármela mucho Porque no quería que me matasen Y bueno, os fijáis que voy acumulando a los zombies en circulitos Como veis aquí Y cuando tengo a todo el montón acumulado Saco las pistolitas y los disparo Cuando hayamos conseguido suficientes puntos nos vamos a comprar las... Las tres bebidas restantes, las tres que nos faltan Una es el titán, la otra es speedcola Bueno, el titán sirve para aguantar más daño Aguantas más los golpes de los zombies Speedcola para recargar mucho más rápido Aquí abrimos esta puerta, que esto es entre comillas opcional porque si no lo queréis comprar Pues no lo compráis Pero yo sé que no lo compro porque me va muy bien Son las claymores y los nudillos Abrir la puerta vale 3.000 Y los nudillos valen 6.000 Y las claymores 1.000 o 1.500 O sea, no me acuerdo muy bien en cuanto valía Y bueno, pues abríos esta puerta Nos hemos comprobido al titán en speedcola Y ahora nos compramos aquí el doble tiro El doble tiro va muy bien a partir de la ronda 20 Porque matas mucho más fácil a los zombies Y digamos que es mucho más fácil pasar de ronda Y bueno, aquí veis que pillo las rebajas Y me tiro Voy a tirar de la caja Y mi finalidad era conseguir la Raigan o arma de rayos Y bueno, a los dos intentos ya la consigo Como podéis apreciar Aquí podéis ver que Voy a mejorar las dos armas que tenía Una era la galil Que la convierto en la lamento Y la otra era la arma de rayos Y la convierto en arma de rayos X2 reporter Y bueno No hace falta si no la queréis mejorar En esas rondas Pero bueno, yo lo hice Y ahí veis que también me he tocado los monitos Y yo os voy a dejar ya Esto es más o menos Lo único que se necesita Para sobrevivir rondas bastante altas Y entonces Sobrevivir de esta manera Como os voy a dejar ahora Un ejemplo de una ronda Haciendo circulitos por aquí Matar a los zombies Que van lentos Con el arma de rayos Y cuando los tengáis A todos acumulados Matar o con la de rayos O con la lamento Que yo aquí Las rondas bajillas Lo hacía con la lamento Pero a partir de la ronda 30 Por ahí Utilizaba el arma de rayos Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Darle like Y favoritos Para un siguiente tutorial Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!